...que esperan que nos podamos adentrar al mundo del tarot de la mano de nuestra queridísima Vanessa Costa, que ya está aquí en el set de Tu Conexión Matinal. Vane, bienvenida, ¿cómo estás? Ay, muchas gracias. Me encanta ver sus caras siempre sorbiertas. Me inicia la semana de una manera tan linda. Gracias, Vane. Bueno, contentísimas por tenerte acá, porque siempre además nos traes algunos datos muy interesantes, rituales que podemos hacerlos en casa, como el anterior, bueno, el 8, el pasado 8 del 8 de 2024, que suma 8, que también lo hicimos y mucha gente comentó también, de hecho una ganadora en el programa nos dijo... La Mónica. La Mónica, que vino hace unos instantes más bien a recoger su premio, dijo, yo hice el ritual que enseñó Vanessa y miren, y hoy soy la ganadora de un premio. Sí, y bueno, y la Mónica me habló el día anterior de que participó. ¿En serio? Ella me mandó un mensaje, parece que ella era, me mandó un mensaje, me dijo, Vanessa, gracias porque yo hice este ritual, y al otro día ella ganó. Entonces dije yo, las cosas como se van. Pero yo quería también transmitir que no pierda la esperanza porque nosotros podemos seguir haciendo este ritual hasta fin de mes. Es importante que podamos aclararlo porque, claro, uno decía, tiene que ser en el portal del León, el día 8, mes 8, año 8, pero tú nos comentabas que esta energía de abundancia, de alguna manera poder intencionar algo, lo podemos mantener hasta finales de agosto. Sí, este año es especial, ¿por qué? Porque en general todos los años es día 8, mes 8, y ese día nomás se podía hacer. Ahora no, ahora es mes 8, año 8, porque el 2024 tú lo sumas, da 8. Por eso nos da la oportunidad este año de hacerlo hasta fines de agosto. Ah, perfecto. ¿Podemos recordar así rápidamente qué es lo que tienen que hacer? Bueno, hay que anotar en una hoja que nosotros vamos a cortar todo el borde con la mano. Ajá. Ya, vamos a anotar las manifestaciones en presente, que eso ya lo tienen ustedes súper claro cómo hacer las manifestaciones en presente. Ocho manifestaciones, además. Sí, ocho manifestaciones. Esas manifestaciones, ¿cómo son en presente? Es como que yo ya las tengo. Yo digo, universo, gracias por haberme dado este maravilloso auto que es color blanco, que no sé. Yo lo describo. Y bien específico. Bien específico. O universo, gracias por haberme dado, o por tener este viaje maravilloso que voy a hacer a Europa. Lo describo a todas las personas. Sí, eso me faltó, Vane. Sí. Me faltó el viaje a Europa. Bueno, pero... Pero usted agríguelo en la casa. Todavía sí puedes manifestar. Ah, cierto. Sí, lo hace de nuevo. Muy bien, lo voy a hacer de nuevo. Y después de eso, ya, yo dibujo un ocho con canela, ocho veces, así, en la hoja, sobre lo que yo ya pedí. La doblo ocho veces, pongo el número ocho, pongo en mis manitos y repito la oración que yo dejé, que está en mi Instagram, de todas maneras. Sí. Duermo con eso, al otro día de nuevo tomo la hojita, digo la oración y después la quemo y los restitos los soplo al viento. Exacto. Y con eso ya, las manifestaciones ya están listas. Exacto. Y también, bueno, lo estamos viendo en pantalla, está en tu cuenta de Instagram, porque si lo quieren volver a revisar. Sí. Y también algo importante, Vane, que tú dijiste, es que hay que pedir en grande. Si usted está pidiendo, no sé, si usted quiere una casa, comprarse una casa, generalmente nos vamos, bueno, con un departamentito chico, estoy feliz. O un auto, bueno, lo importante es que me transporte. No, pide en grande, pide una mansión con piscina, o sea, exigente con el universo para que también el universo le entregue a uno así en grande, en abundancia, ¿cierto? Lo que pasa es que siempre nosotros tenemos eso desde niños, que en la cabeza siempre nos metieron que las cosas como con límite. Para no molestar, para qué tanto. A nosotros siempre uno, entonces ya viene arrastrando con eso y nosotros tenemos que romper con eso, porque eso es algo de crianza. Sí. Entonces, pida, porque el universo no tiene un techo, si usted ve el universo, el universo no tiene fin. Claro. Entonces, pida, porque no va a dañar a nadie pidiendo, no cuesta nada, no va a perder dinero pidiendo. Así que pida nomás y eso no tiene problema. Sin límites, porque el universo no tiene límites, así que a poder hacer este ritual que estamos viendo en pantalla, y usted también va a poder revisar los detalles en la cuenta de Instagram de nuestra Bani, tarot.de.bani369. Sí, lo puede hacer hasta fines de agosto. Y, bueno, la semana pasada nos dimos cuenta que hay muchas personas que tienen problemas con lo económico y en el trabajo. Sí. Entonces, yo traje ahora un tema que es cómo mejorar nuestra relación con el dinero. Claro, que es lo que estamos viendo en pantalla, a ver qué dice. Uno, el dinero es una energía de transacción que nos acompañará toda la vida. Claro. Entonces, nosotros desde que nacemos ya estamos provocando ese gasto porque hay que comprar pañales, leche y todo, y ya estamos provocando la transacción del dinero. Sí. Entonces, y después cuando nos vamos también, porque cuando nos vamos también nos van a contratar todas estas cosas para despedirnos, también eso es caro. Sí. Entonces, toda la vida tenemos que hacer transacciones. Entonces, ¿qué pasa? Yo les traje un ejercicio en el punto número dos, que les voy a pedir que cierren los ojos y se imaginen, personifiquen al dinero. Y esto en la casa también, todas las personas que nos están viendo. Cierren los ojitos, personifiquen el dinero. Cierren los ojos. Imagínense que el dinero es una persona. Ya. Lo tengo. Ya. Y ustedes me van a decir, ¿es hombre o es mujer? Hombre. Hombre. Ya. ¿Cómo se lo imagina cada una? Yo tengo que confesar que me lo imagino alto, muy autoritario, hasta con uniforme. Ya. No sé cómo. Pero oscuro. Ay, ya. Terrible. Yo lo imaginé guapo, fíjate, Vane. ¿En serio? Lo imaginé guapo, en estatura media, lo imaginé con un mentón bien marcado, con un smoking y un... Ay, esto es típico. ¿Maletín? Un maletín. Claro. Sí, así lo imaginé. Ya, pues no, espero que no sea el mismo que yo imaginé. No me acuerdo los detalles del maletín. Yo imaginé guapo, alto, así como bien... Encajado. Así me lo imaginé. Como agraciado. El mío no. Bueno, ahí nosotros estamos viendo qué relación tenemos con el dinero. Sí, nosotros no imaginamos con el dinero que lo vemos así, atractivo, todo eso. Para nosotros el dinero no es malo. El dinero es un instrumento de lujo, de pasarlo bien, de disfrute. Pero si lo vemos así muchas veces con un poquito de temor, como lo vio la Alejandra, puede ser que nosotros tengamos ahí una carencia, algo con el dinero. Y eso hay que solucionarlo. Porque así la comunicación del dinero va a estar más fluida con nosotros. De repente entre nosotros mismos nos ponemos esa pared. Claro. Si tú también lo ves así como atractivo, también. Eso es bueno porque estás viendo que el dinero es un socio para ti. Pero igual lo veo como tincado, como se dice en buen chileno. Como un poco arisco. A veces sí, a veces no, como con esa ambigüedad. Claro, entonces también ahí tú ya te estás viendo que con esa persona tú tienes una relación que todavía no sabes, no tienes seguridad, ¿qué respuesta te va a dar? Exacto. ¿Ya? ¿Y qué hacemos con esa imagen que tenemos del dinero, que nos hemos hecho nosotros mismos? Claro, ahí nosotros todos los días, frente al espejo, vamos a conversar con ese personaje. Le vamos a decir, mira, nosotros tenemos que ser socio. Dinero, tú y yo vamos a ser socio. ¿Qué te parece? Que tú vas a estar siempre en todos los momentos que yo te requiera. Y yo voy a prometer que también voy a pensar siempre desde la abundancia y no desde la carencia. ¿Ya? Porque tenemos que ser socio porque vamos a estar toda la vida juntos. Entonces vamos a empezar a ser amigo y socio. Y no vamos a empezar así como a ser partner. No nos vamos a mirar así como con miedo. Porque a mí me ha tocado gente que lo ve como una persona así como pobre. Hay gente que lo ve pobre. ¿En serio? Sí, hay gente que ve su imagen así como una persona que es mala, como que es un castigador. Ya. Entonces ahí ya estamos viendo que toda la gente de repente ve a la gente con dinero que es mala. Claro. Y suele pasar muchísimo. Sí, claro. Entonces esa es la relación que nosotros tenemos con el dinero. Si nosotros vemos que el dinero es malo, el dinero nunca lo vamos a tener. Y puede ir uno modificando esa imagen con el paso de los años. Digamos, tú has visto que se ha ido modificando. Imagínate, esa figura que yo me imagino así autoritaria, grandota, de repente, si voy trabajando, la puede ir acercándose, como que ya lo veo más amigable. Sí, cambia efectivamente. Es como cuando tú conoces a una persona nueva, un amigo y vas conversando con él. Claro. Entonces después tú vas viendo que tenemos respuestas de eso, que él va a estar siempre contigo y te va a estar apoyando. Y decir, bueno, mi partner está conmigo, yo, pucha, lo estoy haciendo bien. Y en el punto tres, ¿qué vamos a hacer nosotros para el compromiso que hacemos nosotros con el dinero? Vamos a ver que no decir nunca esto, no puedo. Nunca decir no puedo pagar, no puedo hacerlo, no puedo ir de compras, no puedo ir al restaurante, etc. Decir, universo, muéstrame la forma o la manera como puedo ir al restaurante, cómo puedo pagar. Muéstrame, universo, muéstrame cómo voy a pagar este mes las cuentas. En vez de decir, no puedo, claro. Entonces, ahí, ¿viste que hay un cambio? Claro, porque si no, automáticamente uno se pone un límite. No, ya, esto va a ser imposible. No, ¿cómo lo voy a hacer? Es que no puedo, porque nos cerramos también en las posibilidades que nos pueda entregar el futuro, que nos llegue por ahí un trabajito extra, un pololito, como se dice, y de repente uno sin esperar, ¡pum!, te llega el dinero que te hace falta, por ejemplo. El dinero te llega de manera inhóspita, así como que dices, ¿qué pasó? Sí. A mí me ha pasado de muchas cosas que yo las contara, que son como increíbles, que digo yo, pero... Que manifestas. Ni siquiera me las pregunto y ni las cuestiono. Yo recibo, porque es lo que yo estuve manifestando y me lo mandó el universo. Y Dios también y todo lo que yo creo, porque es personal lo que uno cree. Entonces, yo le pido al universo que me muestre la manera, muéstrame, universo, muéstrame el camino, muéstrame la forma que yo tengo que seguir para el éxito. Muéstrame la forma que yo tengo que, donde yo voy a encontrar la abundancia. Y es verdad, Vane, cuando hablamos de manifestar, muchas personas no se atreven, porque dicen, ya, volvamos al ejemplo de manifestar una casa. Ya, pero ¿cómo la voy a pagar? Ya, pero no hay posibilidades. Y el universo no se pregunta eso, simplemente hay que pedírselo, ¿cierto? Pedírselo, uno no se cuestiona cómo lo voy a pagar. Eso, dejémoselo así como al universo que resuelva. Yo recibo la casa, como la pedí, no sé, piso de mármol, con cine, ah, jajajaja. ¿Qué tan importante es también, Vane, la sensación, ¿no? Aparte de decirlo, sino que también de manifestar cómo nos sentiríamos anímicamente dentro de esa casa, por ejemplo. Claro. ¿Tiene importancia? Claro, lo que pasa es que hay gente que, no sé, no sé si les ha pasado, que de repente hay gente que tú va a un lugar y se siente ajeno, como que no pertenece. Sí. De repente dicen, no sé si voy a invitar a alguien a un restaurante y dicen, pero es que yo me siento raro, mejor vamos a comer aquí a la esquina. Y me siento incómodo. Me siento incómodo, la gente me está mirando, no sé. Puede que la gente ni siquiera esté mirando, pero es la sugestión. La sugestión es lo mismo que le pasa a la gente cuando dice, no pertenece. Si tú no sientes que no pertenece a ese lugar, tampoco el universo te va a dar un lugar donde no te sientes bien. Es cierto. Por eso uno tiene que sentirse grato, decir, esto es lo que yo merezco, esta es la vida que yo merezco y yo estoy súper bien aquí, independiente, no sé, más allá alguna persona, no sé, conocía o yo siento que me están mirando. Eso no le tiene que importar a uno. Es cierto. Uno se tiene que sentir bien en cualquier lado donde esté. El ejercicio también es como, si yo me voy a tomar un café, si yo siempre un café me lo tomo, no sé, en X parte, voy ahora, voy a tomarme el café, no sé, en un hotel cinco estrellas. Allá me voy a tomar el mismo café. Hacer la actividad, vivir la experiencia. Hacer la actividad, sí. Hacer la actividad de que yo pertenezco a ese lugar. El dinero llega siempre que yo me rodee de gente con dinero o que me rodee de gente con éxito. Eso lo había escuchado. Sí, sí, porque, Vane, nosotros hemos tenido casos acá y, Cata, no sé si te acuerdas, un empresario jovencito que empezó precisamente, él salía de una población y el día de hoy tiene grandes empresas. Me acuerdo cuando le pregunté cuál era la clave o qué consejo daba él, siendo tan joven y haber logrado tener una empresa que hoy en día factura tanto. Y él dijo rodearse de personas exitosas. Sí, yo creo que sé quién es. Sí, él es una persona que tiene ese ejercicio. Sí. Él siempre se rodea de gente que está con éxito, que no se está quejando, que no vive la carencia. Por eso es tan importante que, no sé si hay un dicho, bueno, si los han escuchado, dime con quién andas y te diré quién eres. Sí, sí. Es realista. Pero en el fondo esas personas igual hablan desde su carencia personal, desde sus proyectos que se truncaron. Pero es súper importante elegir, rodearse de un entorno que al menos te motive, ¿no? Te motive a ser mejor de lo que ya eres. Sí. Y muchas veces cuando ya uno tiene un entorno que es un poco tóxico, porque la gente cuando ve que tú brillas no le gusta el brillo de otros. Uno puede aislarse un tiempo, para que no te lleguen esos ataques. Porque lamentablemente son ataques porque no quieren que uno surja más. Por eso muchas veces cuando uno crece más, cuando está solo. Y a veces, Vane, es la misma familia. Sí. Que uno dice posiblemente ya me alejo de este entorno de amistades que están desde la carencia. Pero cuando se trata de la familia es mucho más difícil. Y a veces es la misma familia la que te puede hacer el mismo comentario. No, no es posible. No, no te va a pasar. Sí. No vas a alcanzar lo que estás buscando. O te tratan como que está, ah, no, está loca. Claro. Porque no tiene sentido lo que estás diciendo. Ajá. Y después te ven que en realidad tu locura te llevó al éxito. Y después te dicen siempre creí en ti. Ajá. Siempre supe que tenía las herramientas. Como mi prima es seca, así como, no, yo sé que ella se... Pero en el momento te dijeron, no, está loca. No, tiene que ser. Claro. Pero por eso mismo, uno tiene que ser un loco lindo. La locura también es parte de eso del éxito. Sí. Es parte del riesgo, es parte del disfrute. Y romper patrones también. Y romper patrones y paradigmas de la gente. Porque la gente siempre vive como en un... Te criaron así de chico que cumpliendo el horario, levanta hasta ahora, quieta, ta, ta, ta. Entonces, tú tienes que salir de eso y ser distinto. Entonces, ¿de qué manera? Siendo uno. Y a veces también las personas aluden que el dinero, bueno, aparte de ser negativo, está rodeado de codicia. Le agregan un montón de términos de lujuria. Sí, de maldad. No, no me voy a reunir con esa gente porque es gente que habla solamente de plata. He tenido la posibilidad de conocer a gente con muchos recursos y no hablan de eso. No, son súper sencillos. No hablan de eso. Quieren, no sé, ir a una plaza, quieren tomarse un cafecito. O sea, algo súper relajado. Pero la gente tiene ese estigma. Sí, tiene ese estigma porque, claro, porque lo ven que son personas como distintas. Y son personas igual que uno, sienten igual que uno. Son muy sencillos. Yo también tengo varios amigos que son muy sencillos y se ríen de cosas muy, muy sencillas. Entonces, de verdad, yo creo que hay que darse la oportunidad y no mirar a esta gente como enemigo, sino que ver lo positivo de ellos y ver qué puedo hacer yo también para lograr eso. ¿Ya? Tenemos otro punto que yo traje. Parece que es el 4. A ver. No sé si vamos a revisar entonces en pantalla el punto 4. Intencionar positivamente todas las transacciones. Dar las gracias por tener los recursos para pagar todo y con felicidad. Eso es lo que mando. La renta. Voy a pagar la renta y gracias por el universo, gracias a Dios porque tengo este dinero para pagar la renta y lo pago con felicidad. Y pagar cualquier cosa, ¿no? Sí, pagar cualquier cosa. A veces sufrimos. Sí, sufrimos, así como que estamos con el billete así o haciendo la transferencia, lo hago, no lo hago, así. Como con rabia. Siente como, oh, yo quería invertir este dinero en otra cosa, por ejemplo. Pero si tú lo haces así, el dinero no vuelve. Porque el dinero es energía. Si tú tienes el dinero detenido, no mueves la energía. Ah, claro. Por eso es una energía transaccional. Entonces, por eso, si yo estoy pagando una renta, porque en ese departamento, yo disfruto, es mi lugar, es para mí. No estoy pagando una renta para otra persona, sino que es para mí. Es verdad. Entonces, voy a pagar el restaurante y voy a, no sé, voy a comer algo rico, pero es para mí, lo voy a disfrutar. Y sin culpa, ¿cuántas personas después? Ay, encima tan caro que me costó, ya no voy a salir a comer nunca más. Entonces, ahí la plata no devuelve. Claro. Se pierde. Porque fue con un sentimiento, me estuve comiendo este plato, no sé, que fue tan caro, pero me lo comí con angustia. Y no quise pedir más, pedí agua para que no me saliera más caro. Y deja de disfrutar el presente, digamos, ese plato que está en tu boca, lo delicioso que puede ser también. Se transforma en amargo. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Te provocas así una sensación de que no disfrutaste. La plata no te va a devolver porque estuviste con angustia. Entonces, es un momento que al final uno quiere puro olvidarlo, porque, ay, me gasto tan caro, no voy a ir más. Al contrario, si va a un lugar, come rico, lo pasa bien, hoy fue la plata mejor gastar. Es verdad. Me voy a dar otro gusto, no sé, el próximo mes, pero voy a ir. Porque me encantó que me atendieran, un plato rico y todo el tema. Y lo disfruté. Es verdad, es verdad. Qué importante. Es importante eso. Y el otro punto, vamos a ver, que es uno... Yo, bueno, traje los puntos que son un poquito más relevantes. Los más claves. El número cinco. Revisamos el uno, el dos, el tres, cuatro. Y ahora leemos el número cinco. Sí. Que dice, no usar la palabra gastar. La usamos de manera negativa y significa deterioro. Usemos la palabra invertir. Desde comer un chocolate o un cóctel con amigos, estoy invirtiendo en un momento grato. Para mí, ¿qué merezco? ¿Ve? Es lo que yo les decía. Sí. De repente, no sé, con nuestro amigo, oye, hagamos algo. No, es que no voy a salir porque lo tengo. No quiero gastar. Claro, no quiero gastar. Gasté mucho el fin de semana. Claro. Tampoco significa que nos vamos a lanzar gastando el batón. Exacto. Sino que tener también nuestro ordenado, nuestro planillita de Excel con todos los gastos, con el que nos permitamos también hacer algo, disfrute para nosotros. Y también, bueno, tener un porcentaje que nosotros vamos a guardar. Pero también darnos el permiso de disfrutar. Porque no podemos estar en esta vida así como levantando, cumpliendo un horario, ir a trabajar, después ir a la casa, dormir y nunca disfrutar. No sé si les ha pasado, si han conocido personas, a mí me ha pasado, de gente que tiene mucho dinero, pero no disfrutan, que son apretados, que tienen de verdad, que ni siquiera uno sabía que tenían dinero, resulta que tenían mucho, pero no disfrutan la vida, no se van de vacaciones, no se compran nada que les guste. Lo he visto de cerca. Sí, yo lo he visto y he visto después cuando se van de esta vida que no se llevan nada. Sí, es cierto. Y hay algunos que no han tenido ni siquiera familia y las cosas quedan ahí y no sé, después como que tienen que repartirse en... Las herencias, los problemas que también llegan con eso. Que gente a lo mejor ni conoció. Entonces no sacamos nada con justa tarta plata acá, si al final después nos vamos con suerte con lo puesto. Exacto. O objetos, quizás también darle más importancia a las experiencias, que sean experiencias positivas, gratificantes. Y bueno, usted también se puede unir a esta conversación, a esta conversación gratificante que estamos teniendo con usted, a través del código QR que está apareciendo en pantalla. Si tiene alguna pregunta, alguna duda, nuestro tarotista lo puede dejar lo más específica posible y ojalá acompañada de su fecha de nacimiento. Aproveche que ahí está apareciendo el código QR. Y no solamente preguntas relacionadas al dinero, también recordemos que trajiste tres mazos, tenemos el tarot, tenemos el oráculo. Sí, el oráculo de los ángeles también, del amor. Que ese es ya para preguntas más específicas relacionadas al amor también. Y me encanta porque lo que hemos estado viendo a lo largo de estos programas es que siempre está muy relacionado el oráculo con el tarot. Claro, es como que mágicamente toman la vibración y se juntan para dar la respuesta. El amor, yo digo también que el amor en este sentido tiene que ser el amor propio. Estamos entrando en un mes que también es septiembre, y que tenemos que nosotros invertir también, como te decía el dinero, invertir en nosotras. En ponernos bonitas, en gastar un poquito más en nosotras. Porque a mí me llegan mucho las mujeres que pierden a sus parejas o que no se sienten queridas por esta falta de preocupación de ellas mismas. Sí. ¿Ya? El consejo es preocúpese de usted misma, pero no necesariamente por dejar feliz a otra persona, sino que por hacerte feliz tú misma. Ajá. Por sentirte bien tú mismo. Es importante lo que tú dices porque muchas personas quizás se arreglan para agradar a su pareja, para agradar a, no sé, algún género contrario, pero de repente darse ese gustito, quizás ahorrar de un mes a otro, pero ¿sabes qué? Quiero ir a la peluquería. Claro. No voy todos los meses, no necesito ir todos los días por un bratching o lo que sea, pero ¿sabes qué? Este mes me quiero ir a hacer las manos y los pies. Ejemplo, burdo. Pero darse ese tiempo, regalonearse igual, porque después esperamos, que llegue otra persona y nos regalonee cuando nosotras no empezamos por nosotras mismas. Es que yo veo mucho que cuando, lamentablemente, hay un engaño en la pareja, siempre por la persona que te cambian es porque la otra persona, si tú la ves, es una persona que se cuida. Imagínate, el otro día me llegó una señora y me dijo, ¿por qué me cambió por una mujer que se cuida? Ella va a la peluquería, yo vi una foto de ella y parece, no sé, una modelo. ¿Por qué? No sé, me dijo, no tiene tanta edad, pero la señora se cuida. La otra que supone que la engaño. Y, claro, pero lo que pasa es que, generalmente, cuando uno ve a otra persona, le ve todo lo que la persona se quiere. Cuando uno se quiere mucho, atrae. Entonces, y después, bueno, el marido a lo mejor lleva mucho tiempo y ve a la señora y ya la empieza a ver como amiga. ¡Ay, plata! Nuestro switcher. ¡No, no, no! Pero, ¿sabes qué? Claro, puede ser un factor, Vane. Pero yo considero que cuando uno está en ese tipo de cosas, puede pasarte arreglándote, no arreglándote, que más bien depende de los valores personales que tenga la pareja. Pero por eso te digo, nosotros tenemos que estar empoderadas, porque si nos pasa o no nos pasa, ya estamos empoderadas. Claro. Claro, lo que dices, ¿no? Que no es arreglarse por la otra persona o para que no me engañe la otra persona, sino por quererme yo misma, por darme mimos a mí misma. Lo que yo te digo es que las mujeres se dan cuenta de eso cuando pasan una situación así, se dan cuenta de que en realidad ellas se tienen que querer ellas mismas y arreglarse. Entonces esperan que, no sé, que alguien las engañe o que las haga sufrir para darte cuenta de que en realidad deben darse el tiempo para ellas. Como dice Karol G, que son un maquinón, que luego se dan cuenta de que siempre fueron bichotas. No esperar que pasar por esa situación complicada. Si a una persona te engaña y te deja, por otra persona bien, que le vaya bien, pero yo ya estoy empoderada y bueno, a lo mejor viene otra cosa mejor para mí. Pero ya esa es otra opción, pero no esperar, ¡ay, me dejó! Entonces yo ahora voy a invertir en mí, ahora me voy a arreglar. Ahora quién soy yo. No esperar eso. Sí, es verdad. Tenemos ya una pregunta del público. Vamos a ver de la gente que nos sigue todos los días. Y dice, hola chicas, un gusto verlas. Quisiera saber cómo me va a ir en lo laboral y en el amor. Llevo seis años soltero. Mi fecha es el 7 de marzo del 97. Él es Felipe de Lampa. Te mandamos un abrazo, Felipe. Un abrazo a Lampa, que hay algunos sectores que continúan sin luz eléctrica. Bueno, Felipe, mira, está soltero porque él es como súper selectivo para elegir. Porque él quiere estar soltero. Yo creo que ha tenido oportunidades, pero como que él ve algo que no le gusta y ya como dice no. Busca mucho un poco la perfección en su pareja. Viene una posibilidad de conocer una pareja que va a estar como bien enganchado a él, pero él también tiene que darse la oportunidad de conocerla más, de no estar buscando, a lo mejor no, no sé un ejemplo. La chica no fuma, pero después un día la vio fumar. Ah, no, ya. Sí. Todos tenemos un lado A y un lado B. Como muy exquisito, Felipe. Claro, yo lo veo así, un poquito exquisito a Felipe. Un poquito así como regodión. Entonces, bueno, viene una oportunidad. Y en el trabajo también viene una oportunidad. Yo veo también una oportunidad en el extranjero. Ah. Que puede tener como alguna oferta. Ya. Una oferta acá y otra oferta que puede ser a lo mejor, puede ser aquí en el extranjero o puede ser en otra ciudad de Chile. Ah, ya. O sea, salir de Santiago, no sé si es de Santiago de Lampa, o irse a otro lugar de Chile. Ya, perfecto. No puede ser. Pero lo veo muy buenas cartas. Y él tiene el ánimo ya de armar familia. Entonces, ahora tiene que hacerse el tema de si va a conocer a alguien, darle más tiempo. Todos tenemos también nuestro lado A y B. Él también puede tener errores que a lo mejor a la otra persona no le gustan, pero la idea es conocerse un poquito más y no ser tan así como detallista en muchas cosas. Sí, perfecto. Vamos a ver los dos que los dice acá. ¿Viste? Y en el amor romántico. Amor romántico. Así que que se dé el tiempo de conocer a la otra persona, que no sea tan detallista en pocas cosas, decir, ya, no, esta no es para mí. Él hace como un checklist. Ya. Y en este punto no, este no. Entonces, por eso, desde el tiempo de ser un poquito más romántico, ahora que viene septiembre. Viene algo. Sí, viene algo para... Déjate sorprenderte. Que tiene muchas expectativas esto. Qué bien. Y ahora sí que podemos ver lo que dicen las cartas de los ángeles del amor. Sí. ¿Viste? Libérese. ¿Qué dice acá? Libérese, sí. Libérese. ¿Por qué? Porque él siempre está como... Él tiene como un... Como que lo que te decía yo, unas reglas para la persona que él quiere. ¿Ya? Tiene su checklist. Entonces, el tema es que dice que es hora de que él deje eso, suelte eso y que deje las cosas a la suerte, con lo que venga y él disfruta el momento. Y a veces pasa que tenemos una idea o un prototipo de persona en la cabeza, ¿no? Y resulta que nadie va a ser tan perfecto. Claro. De repente nosotros tenemos uno de 1,90 y nos llega uno de 1,70. Claro. O uno termina enamorándose. Sí. Y uno termina enamorándose a veces de una persona que no tenía... No cumplía con esta lista. Con esos cánones que uno estaba... No, no sé esto, no sé, nórdico, de ojos azules y después nos llega el moreno así, gozador, que baila bien y todo y nos enamora. Y te hace reír. Y te hace reír. Y ahí yo estoy frita. Yo también. Por el humor, nada que hacer. Y que sea moreno. Bueno, sigamos, por favor. Sigamos avanzando. Sigan mandando sus preguntas. Vamos a seguir leyendo. Cata, vamos a leer un saludito que nos llega. Buenas tardes, saludos al programa y en especial a Vanessa. Gracias. Tengan un buen día. Muchas gracias a nuestros queridos televidentes que también nos están dejando preguntas, Ale. Y dice, hola amigas, Carolina es mi nombre. Quisiera saber cómo me irá con un nuevo trabajo que comenzaré en septiembre. Y en lo amoroso estoy saliendo con alguien, pero no es serio. Me da susto pasarlo mal. Por eso no he concretado con él. Por favor, muchas gracias. Las amo y las veo siempre. Ella es Carolina del 18 del 3 del 88. Caro, gracias, te mandamos un abrazo. Y es entendible, ¿no? Lo que le está pasando. Está saliendo hace poco. Y tiene miedito y una se va con calma. Sí. Mira, lo que pasa es que ella en este momento ve a esa persona, la ve así como el príncipe azul. ¿Ya? Está como viendo mucho... Ah, lo tiene muy, como se dice, endiosado un poquito. Sobre el pedestal. Y lamentablemente se le va a caer el príncipe, ¿no? No, fuertes declaraciones, Vane. Se va a caer un poquito. Así que mejor que vaya lento. Porque yo veo que no es como lo que brilla, no todo lo que brilla es oro, ¿ya? Así que en ese sentido se va a tener que reinventar un poquito. Va a quedar un poquito dañada porque ella tenía varias expectativas con esto. Pero ella va a salir adelante porque ella es súper buena para defenderse, para salir adelante y va a recuperarse, ¿ya? En cuanto al trabajo, lo que yo veo es que ella tiene hartas expectativas en algo como poner un negocio de ella. Y le ha costado. De emprender. De emprender le ha costado. Siempre tenemos diferentes emprendimientos y nos comentan siempre que es importantísimo poder tener esa garra y esa motivación que muchas veces se va, sobre todo si es que no tienen un círculo cercano apoyando. Entonces, yo lo que le digo es que si ella vio emprender por una cosa, busque otra alternativa porque por esa alternativa le va a ir mejor. Porque, no sé, por un ejemplo, si ella quería poner un local, no sé, de poleras, ver otra, de otra, no sé, a lo mejor sumarle otras cosas a ese local que tenga otro, otra, otro artículo. Porque desde ese punto de vista ella como que le va a costar más, no va por ahí. Ya, que vea otra, o sea, no otra opción, pero que le agregue algo más a ese emprendimiento. O a lo mejor una socia que sume con algo, porque de verdad con lo que ella tenía ahora como que no avanza. Aunque ella tiene muy buenas ideas, es una persona que le gusta el negocio. Ella es súper, así como emprendedora, se le ocurre algo, lo busca, lo hace. Pero no ha tenido el apoyo, es muy solita. Entonces, por eso, lamentablemente, por eso le ha costado avanzar. Así que, pero es luchadora, va a salir adelante porque ella es luchadora. Buenas cartas, entonces, a pesar de todo carito para ti. ¿El consejito del oráculo? Sí, vamos a ver. Aquí me dice que se proteja porque yo creo que es la persona que ella está saliendo, que no es una persona como muy sincera. Así que por eso que se cuide, porque ella tiene esa persona como muy... Así, como nos decías, como en un pedestal. Sí, como en un pedestal. Entonces, esa persona como que no es la persona que dice ser. Así que, que no le crea todo lo que dice, que vaya lentito. No. Y si le vemos también las cartas de Los Ángeles del Amor. A ver, ¿qué nos dice? A ver. Cuidado con las banderas rojas. ¡No! Sí, dice, cuidado con las banderas rojas. Literal. ¿Viste? No. Mira, esta, ¿viste? Ustedes están viendo. Esta es protección. Esta es cuando hay una persona que está a tu alrededor y te puede hacer daño. Sí. Aquí dice, cuidado con las banderas rojas. Sí. Sí. Carito, protégete. Dice aquí, ciertas señales le están avisando. Ajá. Y aquí yo estoy viendo que... Lo que habíamos dicho. Los tres mazos se unen. Concuerdan los tres. ¿Y cómo podría protegerse quizás con los consejos que nos habías dado en otros capítulos, ¿vale? Sí. Mira, en este caso, como ella lleva poco, yo creo que ella tiene que ir lentito, viendo, no ser tan... No dar todo por esa persona. Yo me dedicaría más a la parte de lo que es la parte laboral. Laboral. Sí. Enfócate más en lo laboral. Sí, porque... Bueno, es mejor... Y lo otro, disfrutar, pasarlo bien, pero no... Involucrar. Involucrar el corazón, porque ella es muy amorosa, se involucra muy rápidamente. Y como que se ilusiona y arma todo eso en su cabeza. Entonces, ese... Después, si se cae ahí, va a sufrir un poquito, pues se va a volver a parar, pero... Va a sufrir un poquito. Carito, ya lo sabes. Atención a lo tuyo, a tu emprendimiento. Sí. Y vamos a seguir leyendo otras preguntas que nos dejan en nuestro código QR. Aproveche usted de escanearlo y también déjenos su duda lo más específica posible. Nos escribe una pisiana, 79, nos dice, Ante todo, gracias, yo quisiera saber, tengo la oportunidad con alguien por un negocio. ¿Cómo saldría todo si tomamos la decisión de asociarnos? Mi fecha es el 19 de marzo de 1979. Y quiero ratificar la decisión de haberme separado del papá de mis hijos. Muchas gracias. Uy, dos preguntas entonces. Bueno, ella está con esta duda de hacer el negocio y es lo que a ella la atormenta. Pero a mí me dice que es una buena oportunidad. Ya. Lo que sí tiene que tener claro todo, hacer como un contrato, hacer una pyme, todo dejarlo bien escrito para que no quede nada en la duda. Ya. Pero es una buena opción. Es una buena opción. Así que yo lo haría. A pesar de que ella siempre está como en la duda, pensando en que sí, que no. Pero yo veo que acá, esta carta le da que, me dice que tiene una buena oportunidad con ese negocio. Bien. Así que va ahí lento, pero seguro. Así que que lo haga, pero que deje todo así, bien anotado, para que no quede con esa cosa de la duda que está ahí. Ya. Vamos a ver acá el oráculo que le dice sentir. Sí, con respecto a lo que es también de su marido. Del papá de su hijo, claro. Yo creo que ella se dio la oportunidad ahora de sentir ella, de ser ella. Y eso es lo mejor que ha hecho. De sentir qué quería su cuerpo, qué es lo que quiere hacer en su vida. ¿Por qué? Porque esa separación le da la oportunidad también a ella de avanzar en su parte laboral, de hacer lo que ella quería con su negocio. O sea, que está bien que no dude. Que no dude, porque va por un buen camino. Ella está haciendo lo que le nace. Está como contenta de realizar algo que ella ha querido hacer toda su vida. Entonces, que lo siga haciendo, ¿ya? Y vamos a ver también acá. Sí. Los ángeles del amor, vamos a ver qué te dicen. Me dice que se permita también un poquito, que a pesar de esa situación que tuvo con su marido, que se permita también conocer, salir. Ah, que se dé la oportunidad. Conocer a alguien. De conocer a alguien, de salir, disfrutar, ir a tomar un cóctel con alguien. Que se dé la oportunidad porque ella se separó, es mamá, pero es mujer. Ajá, claro que sí. Entonces, eso no voy a dejarlo de lado. Sí. Que eso también hace bien para estar contenta. Que va enlazado con todo el disfrute de la vida. Sí, es verdad. Y mientras aporte, bienvenido sea. Sí, que dé felicidad. Sí, disfrutar la vida. Vamos a seguir leyendo preguntas de la gente. Ya saben, tienen que escanear ese código QR que están viendo en su pantalla. Y de esa forma nos escriben y nos hacen llegar su pregunta. Si es más específica la pregunta, la respuesta también lo será. Dice, hola, soy Enzo, de Isla de Pascua. ¡Uy! ¡Qué lindo! Quiero saber, una gran amiga en Santiago es mi compañera de viaje prontamente. Quiero saber si una gran amiga que vive conmigo en Santiago será mi compañera en esta vida. Él es del 21 del 12 de 1972. Un abrazo hasta la Isla de Pascua. ¡Qué hermoso que nos vean allá! ¿Han ido a la Isla de Pascua? ¡Nunca! Pero va a estar dentro de mis decretos. ¿Cierto? Sí. Vamos a ir todos. Sí. Bueno, acá mira, Enzo viene, esta carta nos significa que él viene saliendo de una situación que fue como también a él, como que se sintió engañado, como que sintió que perdió tiempo. Esta es la carta cuando uno, la carta del ladrón, cuando uno dice, pucha, perdí todo esto y se lo llevaron. Yo ya no lo puedo recuperar, ¿ya? Me sale acá la carta del sol, que es una de las mejores cartas del tarot, que es una carta como un revivir, un renacer, que viene algo muy bonito y algo que, con esta carta de la emperatriz, que es algo que tiene norte, que va a florecer, que va a ser muy lindo. ¿Sí? Sí. Buenas cartas para Enzo. Son lindas cartas, sí. Sí, y vamos a ver acá. Que lo que pasa con Enzo, que tiene que aprender a expresar sus cosas, sacarse las caretas que muchas veces puede tener, que él tiene miedo muchas veces a expresar lo que él siente. O le cuesta expresar también, ¿ya? Le cuesta como decir las cosas, ¿ya? Porque como se ve que es un poquito estructurado, entonces de repente él tiene una careta y quiere decir algo, pero no es lo que él quiere decir, ¿ya? Así que, tiene que trabajar con eso. Y Los Ángeles del amor, porque preguntó si era la compañera, si iba a ser la compañera de su vida. Ya, pero ¿qué dice ahí? Usted lea. Puede amar sin miedo. Y abajito, ¿qué alcanza a decir que no veo? Dice, abre el corazón para dar y recibir la energía más elevada de todas. ¡Ay, Enzo, qué lindo! No sé que sí, ¿cierto? Sí. ¿A qué dice que he visto? Que se abra todas las posibilidades, Enzo. Esa sería la recomendación. Sí, abre el corazón para dar y recibir la energía más elevada de todas. ¡Qué lindo! Entonces, sí, sí, va a ser ella la compañera. La compañera. La indicada. Que nos inviten ahí al matrimonio. En Isla de Pascua. Que nos invite y nos vamos todos para allá, Enzo. Así que mucho éxito con ese viaje y mucho éxito también en el amor. Qué bueno que nos ven en Isla de Pascua. Sí, qué lindo. Un abrazo hasta allá. Está buena la señal, entonces. Funciona por allá. Sí, funciona, ¿viste? Queremos agradecerles a las personas que nos enviaron sus comentarios, sus preguntas. Sígalo haciendo y mientras leemos otra preguntita a nuestra querida Vanessa Acosta. Dice así. Hola, buen programa. Yo soy Acuario del año 68. Me dejó un hombre menor y ahora estoy con un hombre mayor, 10 años más que yo. ¿Cómo me irá con este nuevo amor? Porque aún me acuerdo del menor. Gracias. Besitos. El colágeno, amiga. Ay. Dios mío. Mira, lo que pasa es que con la persona que ya estaba, el colágeno, vamos a decir para que... Ya, los vamos a bautizar así. El colágeno era súper encantador, así que ofrecía de todo. No sé, vamos a ir para allá, yo te quiero, tú, 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 te vas. Y ahí vino el cambio y lamentablemente ahora ella está así como que está con la otra persona pero no es ella, no está feliz, no está disfrutando lo que tiene ahora. ¿En serio? Sí. Lamentablemente ella como que fue víctima de una persona que la ilusionó, le vendió a ella una vida que no era real. Entonces, ella en este momento está en un momento de introspección, de pensar, de esto, lo otro, y no está en capacidad de tomar decisiones todavía porque ella todavía está enganchada con la otra persona. Entonces, lamentablemente ahora lo que ella tiene que hacer es tratar de vivir ese duelo y a lo mejor también ser claro con la otra persona, decirle que en realidad para no dañarlo, oye, yo en este momento todavía estoy pasando por este momento que todavía no he salido, entonces ser clara con la otra persona para no jugar con los sentimientos también de la otra persona. Ella ha pensado también, es como endulzar, tratar de hacerlo traer a la otra persona, ella ha pensado en eso también. Ah, en hacer algún tipo de ritual tal vez. ¿Y qué le aconsejas ahí, Vane? Mira, habría que profundizar el tarot para ver si hay posibilidades de que vuelva la otra persona. O sea, podría escribirte a ti directamente y pedir una sesión ya de una hora más extensa. Sí, hay que ver cuánto duraron ellos, qué tipo de relación tuvieron, porque no puedo decir, a lo mejor tuvieron un mes y no fue una relación larga, entonces en ese sentido, hacer un endulzamiento no tiene sentido. Ya. Vane, ¿y qué le puede decir el oráculo a nuestra amiga? Vamos a ver. El consejito. Dice que se deje llevar por su intuición, porque ella muchas veces, ellos tienen una conexión igual, ¿verdad? Con la otra persona, a lo mejor la otra persona no era tan fría, pero como es más joven, anda en otra onda nomás. Ella lo tiene en su pensamiento, ella como lo que lo intuye, de repente, con su cabeza lo piensa tanto, que muchas veces a lo mejor puede hacer que él le mande un mensaje o saber de él. Ella tiene un poder así como bien intuitivo. Entonces, que lo use va a su beneficio para salir adelante con esto. Ahora, si está con la otra persona, sea honesta, disfrute todo el tema. Si quiere profundizar para ver si esta otra persona va a volver, tenemos que verlo. Ahora, en este momento, no lo veo volviendo. Todavía no. No, en este momento no lo veo volviendo. Pero ella está muy intuitiva, ella tiene mucha esperanza de que esta persona va a volver. Y si ella tiene ese poder mental, puede ser que vuelva. Pero hay que poner la mente en algo positivo para que ella lo pueda atraer de nuevo. ¿Ya? Vamos a ver qué nos dicen los ángeles del amor. Sí, porque, mira, ella lo pasaba muy bien con él porque tenía química. Química, dice la carta. Aquí dice, es una fuerte atracción magnética. Claro, pues, tenían toda esa química los dos, todo el tema. Y eso es lo que ella está ahora como... Ella llora. Extraña. Está, llora en silencio. Oh, qué fuerte. Ella llora en silencio. Bueno, entonces, decirle a esta nuestra querida persona que nos escribió que te contacte, ¿no, Vané? Sí, para ver si hay posibilidad y ver si va a volver. Para que definitivamente ella ya se lo saque de la cabeza o veamos si se puede recuperar. No, pero que no sufran el camino, pobrecita. Es que tú lo viste, además. Sí, me dolió sentir lo de ella porque yo muchas veces siento lo que les pasa a la gente y me angustió así como... Porque yo sé que ella llora sola y está pasando por un momento bien complicado. Le rompieron su corazoncito y su ilusión. Eso es lo que pasa. Qué triste, sí. Bueno, vamos a seguir leyendo más preguntitas de la gente. Ustedes ya saben que le pueden escribir a Vanessa aparte para pedir una sesión más larga, una hora. Otro mensaje dice, hola Vanessa, quiero preguntar cómo le va a salir la operación de mi padre que le detectaron cáncer. Él nació el 29 del 12 de 1949. Muchas gracias, dice. Bueno, te mandamos un abrazo en estos momentos y vamos a ver qué te dice el tarot. Bueno, aquí me dice un poco que lamentablemente han sido momentos que son para ellos, han ido a varias partes para ver si esto tiene mejoría o no tiene mejoría, no tiene mejoría. Y le han dicho cosas, gente que a lo mejor no ha sido de repente irresponsable, haz esto, hazte lo otro. Han gastado harto dinero, la familia se ha unido para gastar ese tema. Pero aquí me dice que va a venir un momento en que la situación va a tomar su... la vida va a tomar su destino, ¿ya? Y que deje que las cosas pasen como tengan que pasar. Hay una protección divina que está con el caballero. Yo no sé si puede ser alguien que ya no está en esta vida y que lo está protegiendo y que lo está ayudando un poco con esta enfermedad. Que lamentablemente esta enfermedad no... Yo no veo en este momento aquí que él se vaya a curar de eso, no lo veo, ¿ya? Lo que sí veo que él va a tener que sobrellevar la enfermedad de una buena manera, sí, la va a tener que sobrellevar. ¿Ya? Pero yo lo que... mi transmisión es que trate de estar con él y que acompañarlo en todo lo que él quiera y estar presente. Porque ya ha gastado todo lo que se ha gastado por salvarlo o por darle... que lo curen, que lo operen. Pero en realidad lo que me dice aquí la templanza es que hay que tener paciencia, que hay que tener fe, que hay que entregarse a eso. A lo que venga. Vamos a conectar también con un consejito del oráculo para esta familia. Te mandamos desde ya mucha fuerza, mucho ánimo. ¿Qué nos dice, Bane? Me dice que acá un poco él se siente así, mira, como que no... Atrapado. Atrapado. En condicionamiento, ¿por qué? Porque no puede hacer nada. Aunque él tuviera todo el dinero del mundo, lamentablemente no hay una situación de que le asegure de que su papá se va a salvar. Entonces, por eso él está así como... ¿Qué hago? Así como que está en la cárcel. Perfecto. Mire, lo único que yo puedo decirle es que tenga la fe. Converse con su papá, saque, lo vayan de viaje, disfruten con él. No gasten... De repente están gastando plata en gente que a lo mejor le está prometiendo cosas que sí, que lo van a curar, que sí, esto, que están vendiendo un remedio. Y que no va a ser así y van a gastar y esa plata, úsenla con su papá, que disfruten, lo pasen bien, vayan de viaje con él. Ya, y bueno, acá no es amor, pero eso, lo que yo puedo decirles es eso, que disfruten los días con su papá. Te mandamos un abrazo muy, muy grande, momentos muy dolorosos, muy fuertes. Vamos a seguir leyendo más preguntitas de la gente, Vane, vamos a ver a continuación. Y nos escriben diciéndonos lo siguiente. Hola, quiero saber qué pasa con mi enamorado. Yo estoy en Santiago y él está en el sur. Cuando estamos juntos es muy complicado conmigo. Yo soy María, nací del 28 de marzo del 60. Ese es mío y él del 6 de enero del año 56. ¿Qué le podemos decir a María? María, bueno María, yo te voy a ser súper sincera. Yo creo que por ahí no es. Porque lamentablemente tú estás como, ella está como con el compromiso hacia él. Ella siente el compromiso hacia él y ella está como viendo cómo estar más junto con él y no sé, haciendo el panorama y todo. Pero aquí se viene el fin de una situación porque yo a él no lo veo comprometido con ella. No, lamentablemente no lo veo comprometido. Ha sido una relación de pura crisis, de reinventar, de ver, han estado momentos separados. Se viene un fin del término de una situación. O sea, se va a acabar toda esta situación de crisis. Puede ser que ellos terminen o puede ser que a lo mejor él diga, oye, en realidad, sí, esta es la mujer de mi vida y ahora le voy a dar la importancia. Pero no lo veo acá porque son tres cartas, así que podemos profundizar. Pero aquí me viene un fin de toda esta situación de crisis. Y este fin puede ser que un término o puede ser que también él diga, no, yo ahora me doy cuenta de la mujer que tengo y la voy a valorar. Pero esta carta hay que profundizarla en un tarot más largo. En un tarot más largo, una sesión más larga. Sí, han sido momentos de crisis, de ella, no, como que lo ha pasado re mal con eso. Bueno, ella decía en su mensaje, ¿no?, que no lo estaba pasando tan bien. Ahí se ve. Porque cómo él estaba haciendo con ella. Sí, lo que pasa es que él, lamentablemente, él es un poco coqueto. Él es como bien coqueto, entonces ella tampoco puede tener todo el día, estar vigilando qué es lo que hace y qué no hace. No, qué tortura, ¿no? Entonces, lamentablemente, si yo veo que una persona no pone, no, no sé, no, no se esfuerza en, oye, veámonos, y cuando nos vemos me trata mal, ¿qué hago yo? Mejor no lo veo más, pues. No, no, digo yo, de aquí yo estoy... Vale que te contacten, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa si es alguien que, digamos, no está en Santiago, que no puede ir a una sesión presencial? Video llamada, yo veo por video llamada, no hay problema. Ya, vamos a ver qué le dice el oráculo, entonces. Él nos dice, mira, conformismo. Ella se conforma con esa situación, como que ya está entregada esa situación de migajas de amor. No, María, tú estás para mucho más. Sí, como que se acostuma, ella, no sé, él viene, la trata mal, y después, no, y ella así, un poquito de cariño, y ella... No. Y dice, no, si él me quiere. O le manda de repente un monito, ah, mira, me mandó el monito ahí por el WhatsApp, ya, y ella se siente bien. Con una galletita, así como que... Entonces, no, María, yo por ahí no es. Ahí no es. ¿Cómo te dice? La carta de los ángeles del amor. Lo que pasa es que aquí no hay confianza. Confianza, me dice. Sí. Esta situación, me dice, necesita que tenga más confianza. Aquí no hay confianza porque él es una persona que no está como comprometido con la relación. Entonces, aquí hay falta de confianza, falta de interés, falta de todo. Sí. Yo le digo que no pierda más tiempo ahí. Es triste a veces ver, ¿no?, estos resultados, que no es lo que uno esperaba, pero de todos modos es mucho mejor estar, o sea, prever y saber a lo que uno se tiene que atener más adelante. Con estas cartas yo no le puedo decir a ella, o sea, yo feliz decirle, oye, te vas a casar con él, pero no puedo mentirle. La verdad está primero, querida Bani, te agradecemos por eso. La invitación también es que si usted quiere leer un poquito qué tienen las cartas del tarot para ofrecerle en cuanto a información, lo puede hacer también directamente en las redes sociales de nuestra querida Vanessa Costa, que es tarot.d.bani369 y ahí cualquier cosita lo puede leer sin problema, ¿no es así, Bani? Sí, me puede contactar por Instagram también y también tengo TikTok y está mi número ahí en la página, hace un clic y me va a contactar, yo feliz de atenderla y agendar su cita y podamos ver con su fecha de nacimiento, con la fecha de nacimiento del novio, el marido, lo que quieran saber. Todo se puede saber en el tarot, así que no duden en contactarla. Qué buenísimo, ahí está entonces, ya saben incluso si se encuentran fuera de Santiago o dentro de la región metropolitana, pero no pueden acudir a una sesión, lo pueden hacer, no sé, a distancia, telemáticamente, vía videollamada, lo importante es que ustedes pueden despejar todas sus dudas. Vanessa es muy, muy acertada con todo lo que nos ha dicho, se los digo de verdad de corazón. Vane, gracias por acompañarnos otra mañana de lunes. Gracias por recibirme y por tratarme tan lindo como siempre. Y también a ustedes, nuestras televidentes, por enviarnos sus mensajitos, un besito muy grande y esperamos que tengan un gran inicio de semana. Se nos fue tu conexión matinal, pero mañana un nuevo capítulo a partir de las 8 de la mañana por TBR. Que estén muy bien, chau, chau.